Cuando te aprieto a mi pecho A devolver a la vida en los primeros acordes Y cerrarán las heridas del hacha cruel de los hombres A devolver a la vida en los primeros acordes Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena se ha de encender con mis coplas Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja semillas de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra De aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento En la vida en la sentida el corazón viene adentro De aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento Ay si pudieras contarme bien despacito al oído La afinación de las aves y el acentito del río Ay si pudieras contarme bien despacito al oído Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Estremecerme en las manos de algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja semillas de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Cuando escucho chacarera Y Aldo Monje también ¡Vámonos! Cuando escucho chacarera me da por cantar Y a Santiago del Estero lo quiero nombrar El repiquetear del bombo me da un no sé qué Y no suelto la guitarra hasta el amanecer Quisiera morir cantando la chacarera Y seguir chacarereando con las estrellas Perdóname chacarera si mal te cante Pero como sos tan gaucha te canto otra vez El vino me pone soso de madrugada Y cantando chacarera me da por llorar Ay chinita si supieras que lloro por vos Y el flamear de tu bollera me mata el soltón Si es que en las coplas se mueren y van al cielo Cuando muera chacarera llévame con vos Disculpenme santiagueño si mal le cante Entonces hasta que aprenda le canto otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!